cómo hacer que alguien tenga miedo a perderte y se esfuerce más por ti voy a explicarte hoy tres secretos que te van a ayudar a reforzar tus relaciones personales puede ser amistad pareja sentimental e incluso familiares van a valorarte más porque el mundo y las demás personas te respetan y te valoran en base a como tú te valores primero y por eso estos tres secretos que voy a compartir contigo en este vídeo te van a ayudar en gran medida a mejorar el amor propio por encima de todas las cosas y sobre todo también a que las demás personas te valoren en medida de lo que tú vales así que es un entrenamiento donde vamos a aprender psicología comportamiento humano vamos a poder empoderarnos conocernos mejor y bueno está lleno de beneficios de verdad te recomiendo que te quedes hasta el final porque te aseguro que te va a ayudar muchísimo mi nombre es luis garré soy terapeuta mentor escritor divulgador de contenido para el despertar de la consciencia humana ayudando a cientos de miles de personas hace más de 15 años a través de mis cursos mentorías y todo el contenido que ofrezco cada día a vosotros a los que me seguís gracias de todo corazón por esa fidelidad y porque sé que estáis aplicando cada enseñanza y os mejora la vida me lo decís continuamente cada día por privado en los comentarios así que yo voy a seguir porque sois el motor por el cual da sentido a todo lo que yo hago y a todo lo que estoy tratando de aportar en este mundo así que vamos a iniciar el entrenamiento ya sabes que si quieres entrenar junto a mí a nivel profundo tienes el curso de las 1700 páginas para el empoderamiento espiritual el mejor que existe en habla hispana sin duda y también tienes la mentoría privada donde vamos a estar juntos un mes y medio para revolucionar tu vida en todas las áreas salud física salud mental relaciones y el área propósito laboral económico también y ahora voy a explicarte algo que nos sucede a muchísimas personas y vamos a hablar de las relaciones de cualquier tipo de relación que ocurre cuando una relación empieza a no ir como debe de ir pues que alguien en algún momento o ambas partes están descuidando la relación porque las relaciones personales son como las plantas o las riegas y las cultivas todos los días o se marchitan exactamente ocurre igual con las relaciones interpersonales así que tenemos que saber que estamos haciendo bien que estamos haciendo mal que podemos mejorar y eso es lo que te voy a explicar y si encima te doy los tres secretos para que la otra persona incluso llega a sentir ese miedo por perderte que va a hacer que en realidad te valore más porque esto es algo positivo en verdad lo vas a comprender rápidamente pues mejor que mejor estará haciendo que estará haciendo podemos preguntarnos qué estará haciendo esa persona cuando estamos en ese miedo a perder a la persona con la que estamos conviviendo dónde estará con quién estará y tú preocupado continuamente con ese miedo bueno eso es algo que es una vibración negativa pero sobre todo cuando nosotros sabemos darnos el valor que tenemos la otra persona también va a estar más interesada por nosotros y por supuesto la relación se va a mantener viva que es como se tiene que mantener una relación cuántas veces nos hemos preocupado por las posibilidades de perder a nuestra pareja sentimental oa una gran amistad que tenemos inseguridades que todos llevamos en cierta medida miedos etcétera así que muy importante entender que tenemos que sentir que la otra persona se esfuerza por nosotros que la otra persona también entra en el equilibrio y en el juego del dar y el recibir porque tiene que haber un equilibrio una correspondencia no puede ser siempre la misma persona la que da la que da la que da y la otra persona se ha acostumbrado a eso y al final no hay una reciprocidad y ahí es donde las relaciones están abocadas al fracaso también a la ruptura por eso el dar y el recibir tiene que estar en equilibrio se puede cambiar la situación podemos lograr que esa correspondencia se dé en nuestras relaciones personales por supuesto que sí vamos a verlo a través de estos tres secretos que te he preparado el primero córtale el suministro de dar sin recibir es importante que entiendas que al final los seres humanos somos así nos acostumbramos nos vamos conformando tendemos al ahorro energético a la pasividad y si la otra persona está acostumbrada a que tú siempre seas quien está encima de la relación quien la lleva hacia adelante la que siempre llama primero la que siempre está atento atenta con mensajes que haces cómo te encuentras dónde estás y la otra persona no hay no 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 hace no lleva a cabo esa reciprocidad contigo esa relación va a dejar de funcionar por lo tanto el primer secreto es cortar el suministro esto significa dejar de dar y dar y dar sin sin recibir que la otra persona no sienta que te tiene seguro pase lo que es lo que pase porque ahí es donde vas a perder ese valor tienes que lograr que la otra persona no dé por hecho que te tiene y que eres para siempre y que es parte ya de su rutina y eso es bueno para la relación en general y para que funcione y no se marchite así que por ejemplo no seas siempre quien llama un día deja de llamar y que note que vea que ha ocurrido algo distinto en tu comportamiento simplemente para activar esa chispa y para que la otra persona también reaccione y tú veas su reacción y el interés que tiene por ti por ejemplo no sea siempre la persona que hace las cosas por ejemplo el preparar el desayuno cualquier cosa cualquier detalle que pueda parecer rutinario no sea siempre tú quien lo hace eso eso también es muy importante en esos detalles del día a día también vamos a ver comportamientos interés por la otra persona que se active esa chispa que es tan importante en nuestra relación así que también te recomiendo que te apuntes a actividades que te gusten hacer que te inscribas a nuevas tareas hobbies que quedes con tus amigos lógicamente que tengas tu vida en definitiva y no todo sea estar pendiente de la relación que mantienes bien sea a nivel sentimental o en el círculo de familia amigos porque este entrenamiento como estás viendo ya vale para cualquier tipo de relación el segundo secreto hazle dudar qué significa que tenemos que hacer cómo podemos actuar para que la otra persona nos valore más bueno pues no tiene que dar por sentado por seguro que siempre nos va a tener tenemos que hacer nuestras cosas y tener nuestras prioridades tener también aquello que es importante para nosotros por supuesto la salud tiene que ser prioridad número uno en la vida de cualquier ser humano no olvides que tienes que mantener tus hábitos de salud de ejercicio y no los no los canceles siempre que la otra persona te lo pide o para hacer algo que a ella le interesa ahí es donde tú te estás dando prioridad importancia valor la otra persona va a empezar a valorarte más así que la relación debe de estar viva tenemos que cultivar como hemos explicado desde el principio del entrenamiento regar cada día el dar y el recibir en equilibrio y tiene que haber un refuerzo un reto un desafío continuo en la propia relación el alma al final es una esencia que lo que quiere es seguir creciendo no le gusta estancarse no le gusta conformarse no le gusta caer en la rutina así que tenemos que llevar a cabo una conquista diaria que eso es lo que hace que las relaciones sigan hacia adelante y el tercer y último secreto es que conozca tus límites y los respete y eso significa que tienes que tener reglas prioridades principios y valores claros en tu vida que tienen que ser innegociables y que por supuesto no puedes ceder en esos principios por mucho que la otra persona te esté diciendo que hagas algo o te esté pidiendo que los cambies y de qué hablo pues hablo de lo que tú valoras en la vida de lo que es importante para ti de lo que de lo que para ti es prioritario en cuanto a lo que debe de ser principios espirituales honestidad generosidad bondad el cuidado de tu salud de tu cuerpo físico de tu cuerpo mental todo eso me refiero a lo que es sagrado para ti los proyectos tus hijos tu propósito laboral todo eso tiene que estar en prioridad absoluta no quiere decir que dejemos en un segundo plano nuestra relación pero tiene que estar ahí en esa línea de hecho cuando yo hago un orden de prioridad con las personas que llegan a mi mentoría privada siempre hacemos una pirámide de prioridad para que quede claro en ese concepto lo primero siempre es la salud lo primero siempre es el cuidarnos a nosotros mismos por encima de todo y también por supuesto nuestros proyectos propósitos a nivel laboral profesional porque si una persona no está bien no va a dar lo mejor de sí a las demás eso no es egoísmo es amor propio y es el inicio del amor hacia los demás por eso cuando nosotros descuidamos cosas prioritarias fundamentales en la vida de cualquier persona y las anteponemos o incluso aquello que queremos hacer nosotros nuestros gustos nuestros intereses y nos nos y tratamos de agradar de complacer de encajar continuamente con lo que quiere la otra persona y sus expectativas estamos perjudicando nuestra nuestra alma y se está entristeciendo aunque no lo veamos a primera vista pero a largo plazo va a ocurrir por eso tenemos que estar bien nosotros como hemos explicado siempre no podemos dar lo que no hay dentro de nosotros por lo tanto primero llenarnos de amor de paz de felicidad de alegría y para eso tenemos que cuidar esta pirámide de prioridad y luego tú vas a estar bien y qué va a ocurrir cuando una persona está bien en armonía en coherencia realizada pues que va a dar lo mejor a sus seres queridos en su pareja sentimental en sus amistades así que prioriza en lo que para ti sea súper importante proyectos salud hijos lo que quiera que sea descanso paz mental y no la antepongas a las prioridades o expectativas de la otra persona con estos tres secretos que te acabo de explicar vas a ver cómo la otra persona las demás personas el mundo entero empieza a valorarte más porque tú te validas y te valoras a través del amor propio que es el inicio del amor verdadero y el amor incondicional a las demás personas amar significa aceptar a cada persona tal cual es sin pretender cambiarla sin intentar que sea diferente a como es simplemente aceptarla y eso es amar así que espero que te haya servido el entrenamiento si quieres profundizar sanar tus relaciones personales a través de la mentoría privada tienes toda la información debajo del vídeo también puedes entrenar el curso que son 1700 páginas de empoderamiento personal mentalidad exitosa principios espirituales todo disponible debajo que pases un feliz día gracias de todo corazón por seguir avanzando creciendo y mejorando tu vida en mayor conciencia y recuerda que nuestro único propósito en este mundo es ser luz o lo que es lo mismo amor infinito verdad y libertad mi alma saluda a tu alma